¡Vamos a tocar un rock'n'roll a la plaza del pueblo! ¡Vamos a tocar un rock'n'roll a la plaza mayor! La gente alucinada espera que comience el show ¡Vamos a tocar un rock'n'roll a la plaza del pueblo! ¡Vamos a tocar un rock'n'roll y nadie nos va a parar! ¡Va a parar, va a parar! La gente se aproxima por la calle principal Un poco más de rollo, no vendría mal Un poco más de rollo, no vendría mal Si no estás colocado, no puedo tocar Un rock'n'roll a mi cuerpo y a mí me hace vibrar ¡Va a hablar y desfogarme, nena, viva, se vibrar! ¡Va a parar y desfogarme, nena, viva, se vibrar! Un rock'n'roll a la plaza del pueblo Un rock'n'roll a la plaza mayor Rodeo, 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 Rodeo Si un palmo saco en el trote roll A la plaza mayor Me siento alucinada Espera que comience el show Rodeo, 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 Rodeo Rodeo, 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 Rodeo Un aplauso, amigos, para estos grandísimos.